Hoy en Playreel os traemos 6 referencias del cine de terror en los videojuegos. En el juego Duke Nuke 64 en el nivel Death Row puedes encontrar de pies a Aníbal Lester en su celda, justo como en la escena del silencio de los corderos. En el nivel E2M4 del juego Blood podréis ver el cuerpo congelado de Jack, que es una referencia a la escena de Resplandor en el laberinto. Al acercarnos, dice la famosa frase, aquí está Johnny. Aquí está Johnny. En el área de Halloween Hollow del videojuego Borderlands 2 hay una referencia a la escena del dormitorio de la película Poltergeist. En la fase 2 del juego Splatterhouse podéis encontrar al muñeco Chucky debajo de una cama. En el cobertizo del mapa Fox de Call of Duty Ghost podemos encontrar una calavera en un tornillo de banco y justo encima hay pintada la silueta de una motosierra que es una referencia a la película Evil Dead 2. En el videojuego Payday 2, mientras suena la música a tu apartamento, si mantienes cargado el cuchillo, empezará a sonar la música de la famosa escena de la ducha de psicosis. Esperamos que os hayan gustado las referencias y si conocéis alguna más dejádnosla en los comentarios para próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal!